Hola a todos y bienvenidos a Cocinando Tentaciones. Hoy vamos a preparar tarta de chocolate y nata. Para comenzar nuestra receta, añadimos la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente. Batimos unos 5 minutos o hasta que veamos que toma una textura más cremosa. Añadimos poco a poco el azúcar y batimos un minuto más. Incorporamos los huevos de uno en uno asegurándonos que se ha incorporado por completo antes de añadir el siguiente huevo. Cuando los huevos estén totalmente integrados, añadimos la leche. La esencia de vainilla. Y el chocolate que habremos derretido en el microondas en tandas de 30 segundos o al baño María. Por último, añadimos los ingredientes secos. Con un colador tamizamos la harina, el cacao y la levadura. Incorporamos la sal e integramos todo hasta obtener una mezcla homogénea. Engrasamos 3 moldes de 18 cm de diámetro con spray desmoldante o con mantequilla y un poco de harina. Añadimos la masa en partes iguales, unos 280 gramos aproximadamente en cada molde. Repartimos e igualamos la masa para que en el horneado el bizcocho crezca lo más recto posible. Una vez fuera del horno, dejamos enfriar los bizcochos unos 5 minutos dentro del molde. Pasados los 5 minutos, desmoldamos los bizcochos sobre una rejilla con cuidado para que no se rompan y dejamos enfriar por completo. Hidratamos las láminas de gelatina en agua fría durante 5 minutos. Preparamos un almíbar básico para los bizcochos. Mezclamos el agua junto con el azúcar y lo llevamos al microondas por un minuto. Una vez deshecho el azúcar, dejamos enfriar la mezcla antes de usarla. Escurrimos la gelatina ya hidratada y la deshacemos en los 50 ml de nata que habremos calentado previamente. Batimos los 450 ml de nata que debe estar muy fría para que pueda montar sin problemas. Añadimos la mezcla de nata y gelatina sin dejar de batir. Incorporamos el azúcar glas y seguimos batiendo hasta conseguir picos firmes con cuidado de no pasarnos en el batido y se nos corte la mezcla. Para la ganache de chocolate, mezclamos la nata y el chocolate y lo llevamos por un minuto al microondas. Una vez el chocolate se haya disuelto, incorporamos la mantequilla que con el calor residual de la mezcla se fundirá sin problemas. Sobre un plato giratorio, colocamos la base donde vayamos a presentar nuestra tarta. Ponemos un poco de nata para que el bizcocho se fije y así nos sea más fácil montar la tarta. En mi caso, los bizcochos han salido rectos. Si no hubiera sido así, tenemos que cortar el bizcocho para dejarlo lo más recto posible. Con un pincel añadimos el almíbar que deberá de estar frío por toda la superficie del bizcocho. Colocamos el primer piso de nata y lo igualamos con ayuda de una espátula. Ponemos la ganache de chocolate en una manga pastelera y añadimos un poco sobre la nata. Colocamos el segundo bizcocho, lo centramos bien y repetimos los mismos pasos. Vamos a ir poniendo pequeñas cantidades de nata por toda la pared de la tarta, creando una fina capa de crema. Esta capa no hace falta que quede perfecta, ya que después colocaremos la capa definitiva de nata. Llevamos la tarta unos 30 minutos al frigorífico. Pasados los 30 minutos, colocaremos la capa definitiva de nata. Con ayuda de una rasqueta, alisamos las paredes. Una vez tengamos listas las paredes, alisaremos la parte superior. Cada vez que alisemos, debemos quitar el exceso de nata que queda en la rasqueta para que los bordes nos queden perfectos. Volvemos a guardar la tarta en el frigorífico por unos 30 minutos. Con ayuda de la manga pastelera, dejaremos caer por el borde de la tarta la ganache de chocolate, que no deberá de estar muy caliente para poder conseguir el efecto que buscamos. Tenemos que ir variando la presión que ejercemos sobre la manga para que así los chorretones sean diferentes. Rellenaremos la parte superior de la tarta con ganache de chocolate. Si la ganache ya no está tan fluida, puedes volver a calentarla para que sea más fácil extenderla. Con ayuda de la espátula, igualaremos la superficie. Con la nata que nos ha sobrado y la boquilla 1M de Wilton, hacemos unos copetes en la parte superior. Y para rellenar los huecos que nos quedan, ponemos unos puntos sencillos de nata. Espero que os haya gustado la receta y la pongáis en práctica. No olvides suscribirte si te ha gustado y activar la campanita para que Youtube te avise cuando suba la próxima receta. ¡Gracias!